Estamos acá firmando un convenio con el subsecretario Cristian Acuña, encargado del programa Conozca Misiones, quien le habla, a través del Ministerio de Deportes. Yo soy subsecretario de Deportes, estamos trabajando en conjunto con Cristian. Veníamos hablando de una articulación, un proyecto, el cual estábamos con el objetivo principal de darle a los municipios de toda la provincia una alternativa más, ¿no es cierto?, para que puedan conocer Misiones, ¿no es cierto?, en este caso agregarle a todo el trabajo que vienen haciendo muchos años, la parte deportiva y recreativa que por ahí un poco entraría nuestro trabajo de la subsecretaría, con el equipo de los profes, ¿no es cierto? ¿Cuál es la idea en este contexto de pandemia? Porque lógicamente se tiene que modificar un poco cómo era antes. No, y bueno, la idea es ahora, estamos trabajando, esperaremos un poco hasta que se resuelva todo el tema de la flexibilización. Y bueno, y después estar preparado, lo que yo siempre digo, nosotros tenemos que estar preparados cuando esto un poco comience, darle una alternativa, no solamente en lo educativo, sino también trabajar directamente con los municipios y trabajar con las instituciones barriales, con los clubes, ¿no es cierto?, es un poco la idea. ¿Qué le manifestaban los municipios en la recorrida que se suelen ver que realizan el Ministerio y la subsecretaría también? Y bueno, mirá, ellos que están preocupados, como todos, están las preguntas de cuándo se arranca por ahí todos los deportes. Bueno, ya como saben, se flexibilizó, estamos arrancando, ya hay muchos municipios que están arrancando incluso el fútbol 7 contra 7. Pero bueno, con todo el marco de responsabilidad, yo creo que los municipios están trabajando bien y gracias a que se tomó la medida correcta, hoy podemos decir que en Misiones estamos bien. Entonces, un poco es esto, es prepararnos para cuando arranque, estemos preparados. ¿Qué actividades por ahí se prevén realizar durante estas recorridas? ¿Qué se sumaría? Mira, lo importante siempre es que acá vamos a trabajar con diferentes grupos, ¿no es cierto?, desde empezando de los chicos, adultos, adolescentes, mayores adultos, de todo. Eso se verá, hay muchos proyectos dentro de este, para los grupos que se va a trabajar, ¿no es cierto? Y lo que se va a agregar en sí es el trabajar que pasen y que a la vez tengan un trabajo recreativo y deportivo. Eso es lo importante, a pesar de que van a conocer muchos lugares, ¿no es cierto? Qué importante seguir en época de crisis, de pandemia, firmando vínculos. Sí, totalmente, muy agradecido, siempre agradezco a Cristian porque cuando arrancamos fue por marzo, abril a hablar, nunca pensamos que también iba a pasar esto, así que hoy se hizo realidad un convenio que le va a dar, no sé, una mayor alegría a muchos misioneros, a muchos chicos, a muchos jóvenes para que vengan a conocer muchos que no conocen y a hacer el deporte que es lo que más queremos. Algo que lo veníamos analizando y bueno, Corti nos dio la posibilidad de poder articularlo ya con la experticia que tiene y el trabajo que venía realizando, sumando a la actividad que ya conozco Misiones lo viene haciendo durante varios años, ahora sumar a esta parte deportiva, recreativa, creo que le va a dar un fortalecimiento muy grande a las actividades que vamos haciendo y creo que son momentos de planificar, de proyectar conjuntamente y aunar esfuerzos. La verdad que palabras de agradecimiento a la subsecretaría de deporte que lo representa muy bien Corti, como así mismo también al Ministerio de Deportes y bueno, también estamos articulando algunas acciones con el Ministerio de Educación y creo que vamos a ir fortaleciendo justamente y son momentos de unir esfuerzos. Decido el Ministerio de Educación, por ahí los profes de Educación Física en este caso van a tener por ahí un rol dentro del programa. Exactamente, porque estamos ultimando los detalles que justamente es llevar adelante los protocolos pertinentes y necesitamos justamente ciertos permisos del ámbito educativo también que interfieren ciertos supervisores, directores de escuelas, que siempre estamos muy puntillosos en esos detalles, justamente cuando estamos hablando de que vamos a hacer participar a jóvenes, a chicos, a adultos, bueno la idea es justamente poder articular y que sea una actividad lo más segura dentro de esta situación que estamos padeciendo todos. ¿Cómo trabajó el proyecto Conozco Misiones en esta época? Bueno, el Conozco Misiones siempre abre su puerta durante el periodo lectivo, nosotros en este momento se estamos llevando directamente por diferentes plataformas online, llevando las actividades, haciendo diferentes acciones como por ejemplo estamos haciendo transmisiones en streaming por medio de la plataforma que es www.mobileface.com.ar, pueden ver ya diferentes propuestas, diferentes concursos, muestra plástica, muestra multimedial, concurso de cortometraje que venimos realizando para que los chicos tengan justamente por donde canalizar ciertas energías y talento que la verdad que tenemos creo que la bendición de que los jóvenes misioneros tienen un talento enorme. ¡Gracias por ver el video!